Bienvenidos, bienvenidas a Aprende Enfermería. Seguramente ya lo sabías, pero el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo, ya que este órgano es totalmente necesario para que nuestro organismo funcione correctamente. Por este motivo, mantener a tu hígado sano es totalmente necesario para tener una buena salud. Existen gran cantidad de alimentos que son totalmente perjudiciales para tu hígado. Y es posible que algunos de ellos los estéis consumiendo todos los días y no sepáis que os está dañando el hígado. Estos alimentos, poco a poco, con el tiempo, pueden ir dañando nuestro hígado. Y a la larga vamos a sufrir graves consecuencias en nuestra salud. Por esta razón es muy importante conocer los alimentos que van a dañar vuestro hígado. Pero no os preocupéis, porque en este vídeo te voy a contar 5 alimentos que son totalmente dañinos para tu hígado. Así que siempre que puedas, intenta evitarlo y no consumirlo en ningún momento. Y empezamos con el mayor enemigo del hígado. Seguramente ya todo el mundo lo sabe, pero el mayor enemigo de tu hígado es el alcohol. Las bebidas que tienen alcohol van a ser muy dañinas para tu hígado. El alcohol es una sustancia dañina que tu cuerpo va a querer eliminar en el primer momento que llega a tu torrente sanguíneo. Y el órgano encargado de metabolizar el alcohol para su eliminación inmediata es el hígado. Pero existe un problema al metabolizar el alcohol. Y este problema es que cuando metabolizamos el alcohol en el hígado se van a formar también compuestos que son totalmente dañinos para el tejido hepático. Estos compuestos derivados del metabolismo del alcohol van a ir dañando y destruyendo el tejido del hígado. Al destruirse el tejido del hígado, este no va a ser capaz de realizar su función y con el tiempo el hígado va a perder funciones. Al perder funciones se va a traducir en graves consecuencias para tu salud. La destrucción del hígado a causa del alcohol se llama cirrosis. Y la cirrosis es una enfermedad en la que el hígado va a perder toda su función y va a producir un fallo hepático inminente. Por esta razón intentad siempre evitar siempre que podáis las bebidas alcohólicas. El alcohol es muy dañino para tu hígado. Pasamos al segundo grupo de alimentos que son totalmente perjudiciales para tu hígado. Y estos alimentos son las carnes rojas. Hay que tener especial cuidado al consumir carnes rojas. Ya que las carnes rojas son un alimento muy rico en grasas animales. Y las grasas animales van a ir destruyendo y perjudicando a tu hígado lentamente. Consumir frecuentemente carne roja va a hacer que vuestro hígado se vuelva un hígado graso. Ya que las grasas animales son totalmente saturadas y perjudiciales para el tejido de tu hígado. Pero además de contener grasas animales y saturadas, las carnes rojas también tienen grandes cantidades de colesterol. El colesterol si no se elimina bien se queda acumulado en las arterias y también puede provocarnos serios problemas cardiovasculares. Por esta razón sustituir las carnes rojas por las carnes blancas va a ser un gran beneficio para tu hígado y para tu salud. Ya que las carnes blancas son carnes muy limpias en grasa y nos aportan grandes cantidades de proteínas de calidad. Vamos a pasar ahora con el tercer alimento perjudicial para tu hígado. Y este alimento es la mantequilla. La mantequilla es un alimento que es pura grasa animal y es totalmente perjudicial igual que las carnes rojas para tu hígado. Este alimento derivado de los lácteos es un alimento como ya he dicho rico en grasas saturadas. Y las grasas saturadas van a producirnos esteatosis hepática. Os estaréis preguntando que las esteatosis hepáticas. La esteatosis hepática es lo que se suele llamar comúnmente como hígado graso. Es por esta razón que las mantequillas deben ser sustituidas por alimentos que contengan grasas de mejor calidad. Algunos alimentos que podéis consumir para sustituir las mantequillas son los frutos secos o el aceite de oliva. El aceite de oliva y los frutos secos son alimentos que contienen ácidos grasos de calidad. Y si los consumimos con moderación estos ácidos grasos no nos van a producir ningún problema en el hígado. Pasamos ahora con el cuarto alimento que debéis evitar si queréis mantener un hígado totalmente sano. Y este alimento es el embutido. Los embutidos son alimentos totalmente procesados. ¿Qué quiere decir esto? Que son alimentos que han sido modificados de manera industrial. Al ser modificado de manera industrial los embutidos tienen grandes cantidades de grasas saturadas en su composición de sal. Y además de gran cantidad de aditivos que son totalmente perjudiciales para la salud. Igual que las mantequillas o las carnes rojas consumir embutidos a la larga puede producir esteatosis hepática o hígado graso. Por esta razón siempre que podáis intentad evitar consumir embutidos. En su lugar podéis consumir pechuga de pavo sin procesar o algún tipo de carne blanca que también os va a proporcionar bastantes proteínas. Por último, el alimento que va a perjudicar gravemente tu hígado a la larga son las bebidas azucaradas. Los refrescos azucarados, los zumos azucarados, las bebidas con grandes cantidades de azúcar son totalmente perjudiciales para tu hígado. Pero no solamente para tu hígado sino para toda tu salud. Cuando ingerimos alguna bebida azucarada, al contener gran cantidad de azúcar en su composición, nuestro cuerpo no es capaz de asimilar toda esta cantidad de azúcar que tienen estas bebidas. Al no ser capaz de asimilar o quemar este exceso de azúcar, el cuerpo va a intentar eliminarla o almacenarla en la mayor medida posible. ¿Y qué va a hacer el cuerpo con este exceso de azúcar? El cuerpo lo va a transformar en grasa y esta grasa la va a almacenar por todo tu organismo, acabando también en tu hígado y produciéndote en el futuro hígado graso. Por esta razón, intentad evitar beber bebidas azucaradas porque son totalmente perjudiciales para tu hígado y para tu organismo. Es preferible consumir bebidas dulces que estén edulcoradas y evitar aquellas que tienen grandes cantidades de azúcar. Y esto han sido los 5 alimentos que son totalmente perjudiciales para tu hígado. Intentad evitarlo siempre que podáis. Ahora espérate, no te vayas, porque aquí te dejo otro vídeo de mi canal que estoy seguro que te va a encantar. Pincha en él y ya me dices abajo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!